Buenas noches amigos míos, bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Esta noche hablaremos sobre una teoría que se ha popularizado mucho en los últimos años, aunque lleva circulando en los medios conspiracionistas por mucho tiempo. Una teoría que habla sobre un lugar habitable con condiciones óptimas y un clima favorable para sostener la vida en el centro de nuestra tierra. Quizá te suene descabellado, pero a continuación te presentaré varias posturas y evidencias de que nuestro planeta tierra es hueco en el interior y en esa zona desconocida para la raza humana habitan seres que creíamos imposibles. Así que viajemos al centro de la tierra y comencemos. Aunque parezca una idea descabellada, la teoría de la tierra hueca cuenta detrás con una historia apasionante que ha sido apoyada por algunos de los científicos más reputados del ámbito. La creencia afirma que dentro de nuestro planeta existen civilizaciones subterráneas de carácter extraterrestre. Los defensores de la teoría de la tierra hueca aseguran que la entrada principal a este mundo o paralelo se encuentra en ambos polos de la tierra, aunque también es posible acceder a él a través de otros túneles y cuevas esparcidos por toda la superficie terrestre. En su interior, las condiciones de vida son totalmente óptimas. Incluso cuentan con una estrella similar al sol y un clima tropical durante todo el año. Según las hipótesis más insólitas, existe una raza alienígena que llegó a nuestro planeta mucho antes que el ser humano y desde entonces habita en su interior. Otras teorías hacen referencia a antiguas civilizaciones perdidas en el océano, como Atlántida, Lemuria o Hiperbórea. Estas han continuado su desarrollo bajo tierra y son capaces de comunicarse con el exterior a través de pequeñas puertas situadas en el mar. De hecho, afirman que el Triángulo de las Bermudas es una de estas entradas secretas. Importantes autores de la literatura fantástica, como Julio Verne o H.P. Lovecraft, ya mencionaron en sus páginas la existencia de una tierra dentro de nuestro propio planeta. Sin embargo, el primer testigo de este fenómeno fue, al parecer, un piloto explorador de la U.S. Navy, Richard E. Byrd, que sobrevoló en numerosas ocasiones el territorio antártico. Pero no fue hasta la aparición de Amadeo Giannini cuando su expedición alcanzó una gran controversia. Giannini, autor de Mundo más allá de los polos, aseguró que Byrd había avistado en realidad dos grandes agujeros que conducían al interior de la Tierra. El escritor Ray Palmer también defendió dicha teoría e incluyó más datos sobre el orbe, que supuestamente se encuentra bajo nuestros pies. Lo describe como un lugar hermoso, plagado de montañas, lagos y vegetación, donde reside una criatura misteriosa similar a los mamuts, ya extintos. A pesar de que estas especulaciones se mantienen todavía con fuerza, muchos achacan su desconocimiento a una conspiración del gobierno mundial por mantener en secreto tan increíble descubrimiento. Esta sería la razón de que no existiera ninguna prueba fehaciente de la existencia de este lugar, la misma con la que rechazan los muchos estudios que han desbancado dicha hipótesis a lo largo de los años. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una tierra interior y habitada sin coches, con clima tropical y gravedad de 6.7 g, menor a la de nuestra Tierra, que es de 9.81. Otras afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. En el centro de las aperturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth, entre otros, que conocen perfectamente el tema pero se han confabulado para ocultarlo. Referencias en el Nuevo Testamento. El escritor cristiano Pablo de Tarso escribió, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la Tierra y debajo de la Tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor para gloria de Dios Padre. Apóstol San Pablo encarta a los filipenses. El escritor cristiano Juan el Evangelista escribió, Y ninguno, ni en el cielo, ni en la Tierra, ni debajo de la Tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apóstol San Juan, en Apocalipsis 5.3. Sin embargo, hay que considerar que teológicamente en la cultura judeocristiana, la expresión debajo de la Tierra hace referencia al lugar de los muertos o a la sepultura. Además, antiguamente, debido a la influencia griega, se creía que el infierno estaba ubicado en el interior de la Tierra. Origen de los seres intraterrestres en civilizaciones antiguas. La escritora ocultista rusa Elena Blavatsky creó el mito de Agarta, un país subterráneo en cavernas y túneles, no en una tierra hueca con un sol interno, con capital en Shambhala, bajo el desierto de Gobi, donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. Origen en los habitantes de los continentes perdidos. El escritor Hui Yong Yang, en el proyecto Gaia, afirma que en el interior de la Tierra se encuentran los supervivientes de los continentes desaparecidos del océano Atlántico y del Pacífico, como la Atlántida, Lemuria, Hipérborea y muchas otras, y que han formado una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. También afirma que estos seres humanos se comunican con la superficie e incluso con seres de otros mundos mediante supuestas puertas oceánicas, como el Triángulo de las Bermudas, u otros lugares como cimas de montañas o lugares de poder, tales como Stonehenge o el Cabo de Finisterre. Origen extraterrestre. Existen, asimismo, varias creencias que ponen a estos seres intraterrestres como seres originalmente venidos de otros mundos, es decir, extraterrestres, mucho antes de la aparición del ser humano y que habrían escogido estos túneles subterráneos como lugares para vivir. Es por ello que hay quienes indican que también deberían ser estudiados por la ufología. Si viste mi video sobre los avistamientos de dinosaurios reales en los últimos años, captados en video o fotografías, cuyo link hallarás debajo en la descripción, he de decirte que los dinosaurios no son las únicas criaturas que se supone están extintas y aún así han sido avistadas y captadas en video. Este pietaje muestra a un mamut real atravesando un río helado en Siberia, ya sea que la teoría revisada antes en este video del Dr. Ray Palmer sobre que en la Tierra Hueca habiten seres muy similares a los mamuts o que en realidad, tanto los dinosaurios como los mamuts hayan sobrevivido y ahora habiten en el centro del planeta. Es realmente fascinante. De hecho, hay una teoría que afirma que los mamuts han sobrevivido y que viven en el interior de las montañas más frías de Siberia, al igual que se dice que los tiranosarios rex sobrevivieron y viven en una pequeña comuna en las zonas más inhabitadas del desierto de Australia. Pero de eso hablaré en otra ocasión. Evidencias en contra de la creencia. Las creencias sobre la Tierra Hueca están basadas en afirmaciones contrarias al conocimiento científico sobre la Tierra. Los estudios geológicos han podido determinar gracias a los análisis de ondas sísmicas que la Tierra está estructurada en capas formadas por roca fundida y otros elementos. Una de las grandes evidencias contraria a la creencia que la Tierra es hueca es la existencia del campo magnético terrestre, ya que este solo puede ser producido si existe una masa formada por material que sea conductor eléctrico, girando a gran velocidad en el interior de la Tierra. Además de los estudios geológicos, también la teoría de la gravedad contradice dichas afirmaciones. Un objeto masivo, como cualquier planeta o estrella, tiende a agruparse gravitacionalmente, conformando cuerpos esféricos y compactos hasta lograr el equilibrio hidrostático, pues una esfera sólida reduce al mínimo la energía potencial gravitatoria. Una corteza en forma de cáscara no podría mantener dicho equilibrio hidrostático. En todo caso, la materia no sería capaz de mantenerse estructurada, venciendo a la gravedad, sin colapsarse antes. En el espacio interno de una esfera hueca, el campo gravitatorio es nulo y ningún cuerpo en su interior podría mantener una posición central, como un pequeño sol. Finalmente, no hay ninguna imagen o fotografía que indique que existan agujeros en alguno de los polos de la Tierra. Diversos satélites de órbita polar, como el climático MET-OP-A, no han mostrado tal apertura. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios si crees que la ficción ha superado la realidad y que nuestro planeta alberga en su interior a seres extraterrestres, una raza de intraterrestres aún desconocida, mamuts o dinosaurios, o si, por el contrario, crees que todo esto es simplemente imposible. Dale like al video si te gustó y suscríbete y no olvides darle click a la campanita de notificaciones. Sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba elgrimoriodericks, todo junto y con minúsculas, cuyo link hallarás en la descripción junto con el link al podcast de Luces Cámara Horror, donde hablo de cine de horror con un amigo mío. Esto fue El Grimorio de Riggs y La Teoría de la Tierra Hueca. Nos vemos en la oscuridad.